No, mirá, nosotros el problema que tenemos es que no tenemos luz, no tenemos agua, no tenemos un servicio, no nos vienen cuando pasa un problema las ambulancias, nos dejan a un costado. La policía también nos trata mal, nos trata mal. No niego que no haya acoso como todos los barrios, pero a nosotros que somos gente de trabajo nos tratan mal. También estamos en un terreno que no es usurpado, sabemos. Pero nos dejan a la derecha todo. A una señora, anoche la golpearon, le hicieron siete puntos en la cabeza a un bebé de dos meses, no se puede salir de ahí porque nos roban. Y no sé qué van a decir porque la verdad es que siempre estamos, ahora no vinieron todos los vecinos porque iban a venir todos. Y se ve que todos nos pudieron venir. Pero nosotros queremos a ver si alguien nos puede dar una solución. Chacala cuenta, se prendió fue una casa. Los bomberos tuvieron toda una noche completa hasta el otro día que lo vinieron a sacar acá. Y nadie, nadie, todo se hace en la izquierda. Fuimos a la municipalidad, no nos dicen nada, nos dicen que estamos ahí con un barrio surpado, sí, nos quieren sacar como... Nos tratan para la miércoles, la verdad que nos tratan re mal. Donde vamos nos tratan mal. Enganchamos la luz porque otra no nos queda, no nos gustaría enganchar la luz. A nosotros nos gustaría apagar la luz. Nos gustaría apagar la luz como tiene que ser. Pero no nos dan ninguna solución, no nos ayudan en nada. Está bien que estamos en una época de pandemia, pero ni siquiera uno tendría que arrimarse acá con nosotros y hablar para dar una solución, por lo menos una solución, porque no nos... Mirá, si hay que actuar, ellos están los chiquitos. Hay madres. Hay madres. ¿Tiene una posibilidad de poder regularizar la situación de ustedes para poder regularizar la situación de la luz y de los otros servicios? Sí, 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 sí. Hemos hecho firma de toda la gente del barrio. Hemos llevado a Edea. Hemos llevado agua y energía también, lo hemos llevado. Hemos llevado a la municipalidad, que está allá los papeles. Pero nadie se presenta a darnos ninguna clase de solución, nadie. Nadie nos dejaron a la derecha a un costado. Y hay vecinos que acá hay criaturas también que tienen problemas, que necesitan tener luz. Ni siquiera lo básico, la luz y el agua, nada más. Después se verá el problema que hay. Se verá el problema que hay. Pero por lo menos que tengamos agua y luz. Son más de 20 familias. También, porque en la calle es imposible entrar. Si vos pudieras acercarte hasta donde estamos, verías que es imposible poder transitar ahí. Cuando vienen los bomberos, se quedan encajados, un patrullero, una ambulancia. Para nosotros mismos es imposible. ¿Entendés? Ese es el tema. Necesitamos una calle también. Claro.